Música Mariquita el sentido, me da el cuento a la princesa Hoy 29 de julio, nace alguien muy especial Es un día muy importante, lo queremos celebrar De ahorita su piñada, su hermano José Cambié Le regalé este tema, porque ya se lo merece Se llama Marín, ven y se ve, y reprende como una estrella Se llama Pumacabua, guay, quita mi tababella Mi mariquita el sentido, me da el cuento a la princesa Se llama Pumacabua, guay, quita mi tababella Mi mariquita el sentido, me da el cuento a la princesa Música 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 Música